ya sé que muchos de ustedes estarán preguntando qué es eso de las aplicaciones de trading cómo funcionan algunas pueden ser engañosas algunas pueden ser verídicas en esta ocasión te tengo que presentar binomo esta aplicación para traders honestos la cual pues te asegura una gran experiencia a la hora de utilizar esta aplicación también pues en este vídeo te voy a comentar pues todo acerca de esta aplicación posibles preguntas que llegues a tener y evidentemente te voy a poder atender en la caja de comentarios también como pues upgrade como plus de ver este vídeo es que en la descripción del mismo y también en un mensaje anclado en la caja de comentarios tendrás un enlace para que crees tu cuenta y te regalen mil dólares de regalo en la cuenta de evidentemente en la cual vas a poder pues ahí probar suerte y vas a empezar a empaparte un poco del conocimiento del trading pues también hoy te voy a explicar pues todos los detalles para ello pues al momento de irte a la descripción o al mensaje vas a tener un enlace que te va a llevar a una página pues similar a esta la cual pues te va a dar la opción de descargar la aplicación yo ya lo tengo aunque me está marcando que no pero bueno ya la tengo entonces pues de ahí vas a crear tu cuenta es muy fácil crear tu cuenta nada más necesitas un correo electrónico y necesitas también pues una contraseña que crees evidentemente acuérdate muchísimo de la contraseña te va a preguntar pues también pues la divisa que utilizas por ejemplo aquí en méxico por los pesos mexicanos entonces vamos a pasar a todo el rollo de la aplicación y te voy a explicar los aspectos más importantes y bueno gente una vez que hayas descargado la aplicación y hayas creado tu cuenta sin ningún problema pues pasamos a explicarte pues la interfaz de la aplicación la verdad es muy sencilla es muy intuitiva vamos a tener pues esta es pues rama de opciones las cuales pues en este apartado de transacciones te va a mostrar pues todos los movimientos que hayas hecho con antelación y algunos detalles sobre ello también en balance vamos a tener pues de lo más importante donde te va a dar pues el dinero de tu cuenta real también pues lo que vienen siendo los depósitos y retiros que hayas realizado con antelación como se deposita dinero le vamos a dar aquí en depositar y una vez que le hayas dado en el botón de depositar te va a dar la opción de que elijas el medio por el cual quieres realizar el depósito por ejemplo pues tenemos muchísimas opciones como banco azteca oxxo extra etcétera no por ejemplo las tarjetas de crédito y débito de visa o mastercard por ejemplo vamos a utilizar una tarjeta de débito de mastercard para eso le vamos a dar ahí vamos a elegir el monto y de eso le vamos a dar aquí en depósito se nos va a abrir otra ventana en la cual nos van a aparecer pues los detalles que vamos a tener que llenar pues en nuestra tarjeta el número de tarjeta el nombre del titular etcétera no a los demás reactivos que tenemos que llenar así como si realizáramos pues una compra en línea le vamos a dar en pagar y nos va a caer inmediatamente el depósito pues a esta aplicación y cabe resaltar que de igual manera para retirar ya tus ganancias porque creo que es lo que muchos estarán pues ansiando no le vamos a dar de igual manera en retirar y nos va a aparecer en los mismos reactivos los cuales de igual manera vamos a tener que llenar para que se nos haga pues el depósito a nuestra tarjeta de crédito o débito que yo te aconsejo que utilices una de débito para mayor comodidad de todas maneras las demás opciones que te brinde la aplicación no vas a tener ningún problema aquí lo que viene siendo los bonos vamos a tener pues algunos regalos algunos bonos que tengamos disponibles por el momento en torneos vamos a tener pues los torneos que se estén realizando en estos días por ejemplo van a tener pues una fecha de terminación algunos van a tener pues un costo de entrada y se va a ver aquí el fondo de premios que se va a repartir entre los ganadores ojo yo te recomiendo que para entrar a los torneos pues ya estés un poquito experimentado en lo que viene siendo pues esto del trading en los activos y pues hayas tenido ya pues una historial pues muy bueno y que pues te sientas con la confianza de poder participar en un torneo porque en estos vas a participar con otros jugadores así que no va a ser algo tan fácil aquí en soporte pues vamos a tener lo que vienen siendo por los contactos de los creados de la aplicación como ese soporte el cual te va a ayudar y te va a dar pues esa facilidad de responderte tus dudas aquí en ajustes pues te va a dar las opciones de tu cuenta si te quieres salir de cuenta o quieres cambiar sin ningún problema yo no lo muestro porque pues ahí están pues algunos datos personales y pues de aquí pues vamos a tener pues ya la interfaz lo interesante cómo se maneja esta aplicación para eso vas a poder elegir el activo que lo vamos a tener en este especie de apartado y te va a mostrar los que mayor rentabilidad tengas por ejemplo ahorita está ganando pues más rentabilidad lo que viene siendo la criptomoneda vas a tener pues un 83% de ganancia y vas a elegir entre los diferentes activos que estén disponibles por ejemplo siempre se ha movido por mi experiencia que llevo ahorita con esta aplicación pues la criptomoneda es ahorita donde los activos están pues más altos para esto pues también vas a pasar a lo que viene siendo tu cuenta de moda tu cuenta real yo en esta ocasión voy a hacer una demostración en la cuenta real y pues así vamos explicando más detalladamente cómo consiste esta aplicación aquí vamos a tener de igual manera el botón de depositar y vamos a tener pues esta especie de trángulo en la cual pues son como una especie de membresías las cuales pues te van a ayudar a tener una mejor experiencia y un bueno una mejor una mejor experiencia en lo que viene siendo esta aplicación las cuales pues dependiendo del depósito que realices pues va a ser que el tipo como de membresía tipo de estado de tu cuenta que vas a tener y aquí vas a tener lo que viene siendo la hora del día junto con la inversión que desees hacer la puedes cambiar incluso poner una cantidad específica y abajo vas a tener pues el precio de strike y hasta abajo lo más importante que va a ser pues lo que viene siendo las inversiones que hagas hacia arriba o hacia abajo y también te va a mostrar pues una especie de gráfico de rayita la cual te va a indicar pues un poquito cómo se está moviendo ahorita el activo por ejemplo hasta hay mucha probabilidad de que se vaya a la alza entonces pues vas a poder después de haber observado un poquito el gráfico pues ver si te decantas por realizar una inversión hacia arriba o hacia abajo aquí vas a tener las opciones de la aplicación muy específicas donde te va a mostrar pues como lo quieres ver no yo me conformo con lo que viene siendo velas o barras ya que te muestran pues cómo se ha ido moviendo este activo de una manera fácil y sencilla vas a tener de este lado pues el time frame y por último los indicadores más que nada es una especie de detoneador de tu gráfico yo me acomodo más así porque las velas rojas indican que va descendiendo y las verdes que va ascendiendo pues el valor del activo para eso también te tengo que explicar pues estas líneas no aquí dice el tiempo este hasta compra lo cual tienes ese tiempo hasta realizar pues la inversión ya después que se acabe ese tiempo vas a tener que esperar otros segundos más para poder realizar pues otro movimiento y el tiempo de expiración es el tiempo que va a tener puesto activo este bueno tu inversión en si es rentable o no si te va a proporcionar ganancias o no yo te recomiendo mucho que revises lo que viene siendo pues cómo se ha movido bueno ahorita después es un desastre no pero cómo se ha estado moviendo el activo por ejemplo estaba estamos viendo que ha caído un poquito de acuerdo a pues algunas horas anteriores algunos minutos anteriores y ahorita se está mostrando muy ondulatorio está yendo pues hacia arriba y hacia abajo entonces pues vamos a analizar un poquito el gráfico y vamos a ver si va a ir hacia arriba o hacia abajo por ejemplo está de cayendo mucho hacia abajo pero no recomiendo hacer pues eso un movimiento porque ahorita está muy indeciso por ejemplo ahorita vamos a esperar si se mueve mucho hacia arriba posiblemente la siguiente vaya hacia abajo porque se está viendo muy inestable este activo y está está yendo hacia arriba pero puede que en los próximos segundos vaya decayendo y bueno es momento de realizar pues una pequeña inversión o hacia dónde crees que vaya hacia arriba o hacia abajo ahorita creo que va a ir de manera ascendente porque ha bajado muchísimo en los últimos momentos y no se ha registrado una baja pues tan considerable para eso nos vamos a esperar todavía unos minutos por si cambiamos de parecer aunque yo creo que pues va a ser un gran movimiento vamos a esperar pues algunos momentitos y vamos a poner pues una cámara rápida vamos a ver si arribas a lo que viene siendo esta pequeña y bueno gente pues en los últimos segundos se recuperó el gráfico y hemos ganado 1830 o sea recuperamos la inversión de 1000 y aparte ganamos 830 pero bueno como ya no teníamos ese dinero pues esto nos reporta como un saldo de 183 ahora vamos a esperar algunos segundos para realizar pues otra transacción tampoco les recomiendo que pues estén ahí probando suerte a cada rato porque posiblemente pierdan mucho dinero en pocos minutos entonces les recomiendo que cada movimiento que hagan pues piensen un poquito vean un poco el pasado del activo para que seguían pues más que nada en cómo se va a estar comportando pues la cantidad la inversión no entonces pues vamos a esperar para poder realizar otra inversión y bueno gente como estamos viendo que el activo se está yendo mucho hacia arriba yo creo que ahorita va a empezar a ir hacia abajo porque así se ha estado comportando anteriormente ya si empieza a ir hacia arriba pues vamos a perder pero no importa esto sirve para que ustedes empiecen a dar cuenta cómo funcionan pues esas aplicaciones para que pues no tengan pues ningún este problema de que no sepan cómo se funcionan no importa si perdamos porque puede que en algún momento pues perdamos así que vamos a esperar pues algunos segundos y como ven gente pues hemos perdido mil así es no importa esto simplemente es para que nosotros pues nos demos cuenta de cómo pues hemos ganado por ejemplo cuando ganamos mil 830 nos sentimos pues muy alivianados ahora pues hemos perdido mil nos hemos quedado con 830 con lo que hemos tenido al principio de este vídeo pero bueno vamos a ver porque el gráfico ahorita se está yendo hacia la alza vamos a que se va más hacia la alza porque estoy viendo que está subiendo después de una caída que ha tenido pues estrepitosamente así que esperemos que esto vaya hacia arriba y así pues sucesivamente se puede ir comportando pues lo que viene siendo esta aplicación el activo puede que esté oscilando muchísimo se muestre muy inestable y se encuentre fluctuando mucho su precio que ahí vemos que el gráfico está como que bajando como que no quiere como que sube como que no quiere y vamos a esperar pues aquí algunos segundillos como ven pues hemos recuperado pues todo y así podemos ir jugando simplemente fue una mala pues más que nada un mal análisis que realicé por eso perdimos pero de eso se trata para que empecemos a pues más que nada educarnos un poquito en cómo funciona pues esta aplicación cómo funciona el trading y pues creo que son todos los detalles que te tengo que mostrar pues de esta aplicación te dejaré las redes sociales de también pues Binomo en lo que viene siendo la descripción del vídeo y pues estarán apareciendo en pantalla también te tengo que recordar que de igual manera como te mencionaba al inicio del vídeo tendrás pues un enlace para que descargues instales la aplicación y recibas mil dólares de regalo en tu cuenta demo y también pues lo tendrás ese mismo enlace en la caja de comentarios para que le eches un vistazo y te intereses también si tienes alguna duda pues con gusto te puedo pues lo que viene siendo asesorar en los comentarios así que pues nada espero que te haya gustado este grandioso vídeo espero que me regales un gran like y te suscribas al canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo